Don José Fernando, buenas noches. Buenas noches. En televisión y en radio solemos decir que lo último es lo primero. Y lo último que nos ha llegado nos llegaba de Israel, porque hoy tenemos a Sánchez en Israel. Y ha apelado al recuerdo de ETA para advertirle a Israel, estoy citando textualmente, de que el terrorismo no puede erradicarse solo con el uso de la fuerza. Yo le pregunto a usted, ¿acaso a ETA, por ejemplo, se la venció con algo más del uso de la fuerza de la Guardia Civil, de la policía, luego naturalmente la justicia? Sobre todo la cuestión es que cuando uno es atacado por una organización terrorista, en este caso Israel ha sido atacado no por otro estado, sino por una organización terrorista, no solamente aunque fuese por otro estado también, pero tienes la obligación, tienes el derecho de defenderte y tienes la obligación de defenderte. Y por lo tanto tienes la obligación de utilizar los medios necesarios para repeler ese ataque, para preservar la vida de tus ciudadanos y garantizar la seguridad del país. Todas esas cuestiones pueden ser dolorosas, pero son no responsabilidad del que sufre la agresión, sino responsabilidad del que agrede. Y en este caso lo que habría que hacer, como en todos esos casos, es condenar sin ningún tipo de reparos el ataque terrorista y garantizar el apoyo a Israel, que es una democracia, y que es la única democracia que existe en la región y que está ejerciendo su derecho a defenderse. Y la pregunta es, ¿qué haría usted si le pasase a usted lo mismo que le ha pasado a Israel? Por lo tanto, seamos coherentes y actuamos con coherencia y no establezcamos semejanzas con otras cosas. Pero si en España, durante tantos años, las fuerzas de seguridad no hubiesen actuado, los jueces no hubiesen actuado, pues evidentemente ese fenómeno podría seguir existiendo. Pero no hay nada más que el uso de la fuerza, en definitiva, para acabar con el terrorismo. Es absolutamente fundamental el uso de lo que es legítimamente el derecho de defensa cuando uno es atacado en el orden internacional y en el orden doméstico. Por cierto, ¿qué opina usted o qué pensó cuando Zapatero dijo o se jactó de que él había sido el que había acabado con él? No me gusta a mí jactarme, me jactaría yo de semejantes cosas. Una cosa es que en el periodo que uno gobierna pueda producirse la disolución de la banda terrorista y otra cosa distinta es haber hecho una negociación política con la banda terrorista que acaba en su disolución, que acaba en la legalización de la banda terrorista y que acaba con la banda terrorista como socio del actual gobierno. Son cosas completamente distintas. Bueno, el flamante ministro de Transportes, Óscar Puente, ha admitido que en realidad si no hubiera necesitado los votos de Puigdemont para la investidura no habría habido amnistía. Me imagino que no lo sorprenderá usted esto, ¿o sí? Antes la política se llegaba, el gobierno se llegaba por, uno acumulaba algunos méritos, ¿no? Pero el hecho de comportarse como un energúmeno en el Congreso de los Diputados hasta ahora no había sido mérito suficiente para llegar al gobierno. Ahora ya uno puede ser ministro después de tener comportamientos absolutamente deleznables en el Congreso de los Diputados, ¿no? Por lo tanto, lo que digo no digo es la justificación más exactamente de lo que estamos viviendo, ¿no? Pero es una justificación más de una actitud absolutamente innecesaria, injustificada e inaceptable desde el punto de vista de las necesidades de España, del orden constitucional y de la convivencia entre españoles. Pero claro, es que echa por tierra entonces toda la justificación que el propio presidente pues argumentó en el Congreso de los Diputados, cuando dijo que esto era hacer de la necesidad virtud y que esto era por la convivencia. Dice, hombre, al final alguien del gobierno admite que si no hubiera sido para la investidura no habría habido esa concesión. Pero eso no lo sabe todo el mundo. Es decir, lo que ocurre es que se ha ocultado. Bueno, hoy sabemos que desde el mes de marzo había enviados negociando, enviados del Partido Socialista y del señor Sánchez negociando con Puigdemont desde el mes de marzo. Hoy sabemos que se estaba negociando la amnistía. Hoy sabemos todo eso. Pero a las elecciones se fue diciendo lo contrario. El señor Puigdemont iba a ser traído a España. Lo que había posado en el año 17 era una rebelión, ni siquiera una sedición. No cabe la amnistía en el orden constitucional. De todas esas cosas ahora no se... Eso en toda la vida se ha llamado engañar a los electores, estafar a los electores. Pues se llama cambiar de opinión. Bueno, pues es una estafa a los electores. La pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué es exactamente lo que tenemos delante? Yo creo, Antonio, si me permite explicarlo. Y yo creo que si me permite explicarlo con esta expresión yo diría, nosotros tenemos delante un paquete. Usted ha recibido en su casa un paquete. Y el paquete, como todos los paquete, tiene su contenido y su envoltorio. El contenido del paquete que los españoles tenemos por delante en este momento es la terminación de la transición política, el fin del régimen constitucional y el cuestionamiento de la continuidad histórica de España. Eso es lo que se ha pactado. Y eso ahí entra dentro la ley de la amnistía. Eso es el contenido del paquete que tenemos delante. Ese paquete viene con un envoltorio muy expresivo, muy lucido, muy... con todos los aditamentos necesarios. El envoltorio también es muy peligroso, porque el envoltorio es, para justificar el contenido, el envoltorio es fundamental. Y el envoltorio es buscar una confrontación entre españoles tremenda. Y eso es el discurso de investidura del candidato Sánchez. Es decir, cuando el candidato Sánchez dice a los españoles, dice a millones de españoles, no solamente voy a gobernar para vosotros, no solamente no voy a gobernar con vosotros, voy a gobernar contra vosotros. Y voy a levantar un muro que haga imposible, y que os haga imposible el estar aquí, o el tener aspiraciones de gobernar un día el país. Eso nunca se había escuchado. Es un discurso de confrontación, de exclusión, de división. Sobre todo ese envoltorio que se va a agravar en los próximos meses, no nos debemos olvidar fundamentalmente del contenido. Y la amnistía forma parte de ese contenido, es el derrumbamiento del orden constitucional, la desaparición de la nación histórica española y su sustitución por una cosa, no voy a decir una autentidad, una cosa con muchas o con diferentes naciones, que es lo que llaman ahora plurinacionalidad, y evidentemente eso significa que la convivencia entre españoles va a estar muy dañada. Por eso, eso es un peligro para la democracia española. O sea, ¿mantiene usted que Sánchez es un peligro para la democracia? Tengo y lo reafirmo. Porque en España, con lo que estamos discutiendo en este momento, y por eso hay algunas personas que dicen, primero ser demócrata y luego ser socialista, o primero ser demócrata y luego ser liberal, o primero ser demócrata y luego ser conservador, lo que está en juego es el sistema democrático y el Estado de Derecho y su posible sustitución por un sistema autocrático, o lo que llaman ahora algunas democracias iliberales, que es aquellas democracias en las que el Estado de Derecho y la separación de poderes desaparecen. Y eso es lo que estamos viviendo. Y naturalmente, quien lidera eso y quien hace en el Congreso un discurso de decir, oiga, yo voy a levantar un muro contra todos ustedes, ese es un peligro para la democracia española, y porque está dañando las bases de la convivencia entre españoles. Los españoles, hace 45 años en la transición, cuando hicimos la transición, organizamos un sistema de convivencia, vamos a convivir pacíficamente, bajo esta Constitución. Y ahora resulta que 45 años después, nos dicen, oiga, todo aquello no vale para nada y lo vamos a sustituir por la confrontación, por el desmontaje constitucional y por el daño a la convivencia. Se está desgarrando la convivencia entre españoles, se quiere desgarrar la convivencia entre españoles. Y eso es un acto peligrosísimo contra la democracia, contra el Estado de Derecho y contra el propio sistema de convivencia entre nosotros. ¿Considera que esa intervención de Sánchez, ese discurso, fomenta el odio y se puede tildar de guerra civil? ¿Cómo se puede? Es una declaración de guerra. Es decir, a los españoles, voy a gobernar a millones de españoles. Es decir, yo soy el presidente del gobierno, no de vosotros, soy el presidente del gobierno contra vosotros. Eso jamás se había escuchado, jamás se había hecho un discurso parecido. Yo no tengo memoria de un discurso parecido desde el comienzo de la transición hasta ahora, de semejante posición y semejante discurso. Pero eso forma parte, como digo yo, de esa necesidad de decir, oiga, mire usted, no, no, es que yo he pactado con un líder de ETA, como es Otegi, con un condenado por la justicia por golpe de Estado, como es Junqueras, y con un prófugo de la justicia por golpe de Estado, como es Puigdemont, he pactado el gobierno. Y he pactado el gobierno no porque fuese necesario, sino porque he querido, que es muy distinto. Sánchez no está haciendo lo que quieren otros, está haciendo lo que él quiere. Porque si no quisiera hacerlo, podría perfectamente no hacerlo. Si Sánchez quisiese defender el sistema de la transición, el sistema constitucional, la convivencia entre españoles, buscaría otras opciones políticas. Pero lo que está buscando es exactamente, está haciendo exactamente lo que quiere hacer. Y naturalmente, cuando se pone en peligro la convivencia entre españoles, eso son palabras mayores. Por eso yo digo, en España, no es tanto una confrontación de derecha e izquierda, que eso es el envoltorio, es una confrontación final entre democracia y una derivación iliberal autocrática en el régimen. Eso le iba a preguntar, señor Aznar, porque hay quienes sostienen que es excesivo tildar de autócrata a Sánchez en algunas de sus decisiones y en algunas de las cosas que hace, ya desde la anterior legislatura. ¿Usted cree que tiene tic autocráticos que sí tiene comportamiento de autócrata? Es un problema de hechos. Es decir, cuando uno defiende, el Congreso de la República diciendo, oiga, la voluntad popular está por encima de todo, oiga, usted, en una democracia la voluntad popular no está por encima de todo. Eso es exactamente lo que justifican las dictaduras, los populismos y los autoritarismos. Por eso las democracias están basadas en la separación de poderes. Lo fundamental en la democracia es el Estado de derecho, es la soberanía, pero es el respeto al Estado de derecho y al equilibrio. Pero si tú eliminas el Estado de derecho, si tú estableces, por ejemplo, en un pacto el lawfare y ya hay dos proposiciones registradas para revisar sentencias judiciales, lo que estás haciendo es dañar el Estado de derecho. Y en una democracia el gobierno, las cortes generales, todos los ciudadanos están sujetos a la ley. Y por lo tanto, eso es inaceptable, dañas el Estado de derecho, el dañar el Estado de derecho dañas la convivencia. La ley de amnistía es una ley de amnistía que no cabe en la Constitución. No es constitucional. Entonces, se podrá decir, oiga, eso dependerá de lo que diga el Tribunal Constitucional. Pues muy bien, dependerá de lo que diga el Tribunal Constitucional, pero yo digo una cosa. El Tribunal Constitucional puede y tiene el deber de interpretar lo que dice la Constitución, pero el Tribunal Constitucional no puede inventarse lo que no dice la Constitución. Y la Constitución no habla de amnistía porque se rechazó expresamente en el proceso constituyente en el año 77 la amnistía. Entonces, eso tiene que quedar muy claro. Entonces, cuando pones eso en duda, estás poniendo en duda el Estado de derecho. Cuando pones en duda el Estado de derecho y pones en duda que la ley con hechos no es igual para todos, pues lo que te estás convirtiendo es un riesgo democrático, evidentemente. Por tanto, señor Randar, ¿usted confía en el Tribunal Constitucional? Una. Dos. En caso de que el Constitucional bendiga, apruebe, dé luz verde a esa amnistía de Sánchez, ¿estaría prevaricando? Porque si no lo dice la Constitución, no está diciendo lo que la Constitución dice. Yo soy absolutamente un gran defensor de los sistemas institucionales. Yo creo que los países tienen que tener instituciones fuertes y que minar la confianza en las instituciones es un hecho muy grave y en España estamos padeciendo un deterioro institucional desde hace años muy preocupante. Ese deterioro institucional nos puede llevar incluso a un proceso de deconstrucción constitucional, de desmontaje constitucional. Yo le voy a decir una cosa. Cuando yo leí la exposición de motivos de la proposición de la ley de amnistía presentada por el Partido Socialista y yo lo primero que pensé dice aquí está la posible sentencia del Tribunal Constitucional. Eso es lo que yo pienso. Eso es lo que yo pienso. Y le digo ahora ojalá me equivoque y ojalá usted pueda decir en estas cámaras usted se equivocó. Y yo le digo deseo con toda mi intensidad que usted pueda decir usted se equivocó. Pero yo quiero decir y por eso lo digo el Tribunal Constitucional es el garante de la Constitución. Puede interpretar la Constitución pero la amnistía fue expresamente excluida de la Constitución como fueron los indultos generales. Entonces los mismos yo mantengo esto ahora y lo mantenía antes. no he cambiado de opinión en ese momento y no me presento a las elecciones engañando a los españoles. Pero fíjese no sé si lo dice usted pero el verdad es que aquí en los programas cuando hemos analizado efectivamente esa exposición de motivos algunos de los colegas que hemos dado y han dado su opinión al respecto han dicho hombre es que parece como si esa exposición de motivos la hubieran redactado ya en el Tribunal Constitucional. Ya sé que usted eso no lo va a decir pero bueno Ni lo voy a decir ni lo voy a hacer ninguna exposición digo que cuando lo leí aquí aquí está aquí puede estar y me gustaría muchísimo equivocarme y me gustaría mucho que no sea así porque creo sinceramente que la amnistía una amnistía es absolutamente inconstitucional. Bueno contra esa amnistía se está movilizando la ciudadanía y la verdad que son manifestaciones y movilizaciones muy multitudinarias extraordinarias nos llevan nos retrotraen a tiempos en los que usted gobernaba y bueno el asesinato de Miguel Ángel Blanco sin ir más lejos entre otros son manifestaciones realmente muy contundentes usted fue acusado de comportamiento golpista por el gobierno por animar a la gente a movilizarse por decir oiga tenemos que hacer algo habrá que movilizarse ¿mantiene todavía esa necesidad de que siga habiendo movilizaciones para entrar frente a esto? Yo apelé mis palabras literales fue apelar a la energía cívica de los españoles y si usted me lo permite yo sigo apelando a la energía cívica de los españoles la energía cívica de los españoles es decir que España es una realidad histórica muy profunda existente muy sentida por millones y millones de españoles por la gran mayoría de españoles con la cual no se puede jugar históricamente aquí no se pueden inventar estados ni se pueden inventar naciones por una conveniencia o por un deseo de poder no vale todo por estar en el gobierno no vale todo por llegar al poder no vale todo para ser presidente no se ha escuchado un proyecto nada más que de desmontaje y de exclusión de una parte de España no se ha escuchado nada más aquí es imposible un diálogo político razonable sobre cuestiones esenciales de nuestras necesidades económicas nuestro bienestar social nuestro desarrollo nuestra política internacional no es posible porque estamos centrados en el meollo de la cuestión que es una amnistía que desmonta nuestro sistema constitucional y la continuidad histórica de la nación española en eso estamos a eso nos han llevado entonces yo quiero decir esa realidad profunda existe y por lo tanto el que una realidad histórica tan profunda como la de España y la ciudadanía española que quiere vivir en paz que quiere vivir en convivencia que quiere coexistir pacíficamente que se ha sentido orgullosa de lo que se hizo en España durante muchos años bajo el paraguas de la constitución española quiere seguir teniendo eso entonces no, no, no ¿por qué se le va a amenazar? por un deseo de poder cuando se pueden hacer y se debían haber hecho las cosas de otra manera y practicar otro tipo de políticas no, no, no no, no no, no no me gusta o sea Sánchez es prisionero de tal no, no Sánchez está haciendo lo que quiere hacer y eso es una política absolutamente divisiva y destructiva de lo que ha significado la estabilidad el progreso y la convivencia entre españoles durante tantos años o sea Sánchez ya no es tanto rehén de sus en fin de sus separatistas que le apoyan sino cómplice no es solamente es cómplice es el socio y el líder de esa estrategia es el socio y el líder de esa estrategia naturalmente los accionistas el resto de accionistas de la compañía exige sus derechos y exige su precio y si tú estás dispuesto a pagar el precio que quieras a esos accionistas los accionistas repito son Otegi Puigdemont Junqueras es decir el separatismo y el antiguo terrorismo todo eso son los socios eso se ha elegido y decidido voluntariamente seguirán las movilizaciones sin duda alguna porque ya hay algunas anunciadas para el próximo fin de semana o el siguiente no recuerdo el propio Partido Popular pero ¿hay posibilidades de frenar esto desde el punto de vista legal con la justicia no sé es irrevocable ya vamos a ver el hecho de que esto cuando entre en vigor se pone en marcha vamos a ver hay elementos que son muy preocupantes por ejemplo la propia limianistía es enormemente preocupante por ejemplo lo que se llama en términos técnicos ahora el lawfare que son dos comisiones de investigación el lawfare lo que significa es que la mayoría en el congreso de los diputados puede decide su capacidad que tiene capacidad para revisar sentencias judiciales eso es el final del estado de derecho porque le está diciendo a los jueces que son unos prevaricadores y eso acaba con el estado de derecho en un país fíjese usted si estamos ante una amenaza y en este momento 45 años después hay que hacer una apelación a la democracia a las libertades y al estado de derecho de eso estamos hablando entonces eso es una cuestión enorme enormemente seria y a los españoles hay que hablarles con esta seriedad y decir vamos a ver la energía cívica de los españoles es decir la capacidad de resistir la capacidad de hablar la capacidad de hacer la capacidad de no dejar de no rendirse ante esta situación tiene que manifestarse segundo vamos a hacer lo posible porque el estado de derecho prevalezca y tercero vamos a hacer valer nuestros derechos en el ámbito al que pertenecemos que es fundamentalmente la Unión Europea y sobre esas tres pilares son los tres pilares sobre los cuales hay que intentar que lo que es una operación de construcción constitucional y de debilitamiento de la convivencia pues naturalmente no sea exitosa ha trascendido el hecho de que el comisario Europeo de Justicia haya pedido o haya dicho que va a analizar también ese acuerdo entre el Partido Socialista y Junts donde se contempla efectivamente el asunto del lawfare pero yo le pregunto ¿usted cree que ha faltado o está faltando alguna empatía de Europa de la Unión Europea hacia España en este problema concreto teniendo en cuenta que oiga ¿se ha negociado el gobierno de España? en el extranjero en Bruselas y se ha negociado con un delincuente prófugo de la justicia española todo eso no inspira nada a la Unión Europea pero la Comisión Europea no tiene nada que ver en eso la Unión Europea tiene nada que ver en eso es decir la Comisión Europea tiene unas responsabilidades la Comisión Europea es guardiana o garante de los tratados y por lo tanto en los tratados está que los países integrantes de la Unión Europea tienen que respetar las reglas del Estado de Derecho y eso es lo que tiene lo cual tiene que ocuparse la Unión Europea es decir no se puede ser miembro de la Unión Europea si no se respeta los estados de Derecho si no es una democracia organizada y hay países que han tenido problemas en ese sentido bueno a mí me entristece me entristece mucho que España pueda tener problemas en ese sentido pero lo que no va a hacer la Comisión Europea ni la Unión Europea es resolver los problemas los problemas de España permítame usted Antonio si usted esta noche decide cortarse los dos brazos es su responsabilidad la Unión Europea no le puede decir oye yo que tú no lo haría pero lo que no te va a impedir no le va a impedir es que usted se corte los brazos entonces si España quiere hacer lo que está haciendo la Unión Europea puede poner dificultades la Unión Europea puede decir oiga yo voy a analizar esto yo voy a decir a ver si esto se ajusta al estado de Derecho pero lo que no va es a impedir que tú cometas estos 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 actos que se están cometiendo esos actos políticos que se están cometiendo en España mire usted por ejemplo otro mensaje político muy claro cuando ha visto usted el ministro de la presidencia de un gobierno es el hombre de confianza del presidente del gobierno para las cosas de todos los días del ejecutivo de las relaciones con los otros partidos políticos y demás cómo puede ser el ministro de justicia al mismo tiempo cuál es el mensaje el mensaje que se está mandando es vamos a por ustedes a los jueces al estado de Derecho a los magistrados a los legisladores les está diciendo vamos a por ustedes igual que en el congreso de los diputados se dijo vamos a levantar un muro para ir contra ustedes pues les está diciendo vamos a por ustedes entonces la Unión Europea puede evitar eso no la Unión Europea no puede evitar eso la Unión Europea puede analizar puede estudiar y puede extraer consecuencias si no son conformes a la legislación europea pero las responsabilidades políticas no las va a asumir la Unión Europea sobre ningún país y tampoco sobre España ¿ha hablado usted con Felipe González sobre este asunto de una forma directa y personal? bueno hemos coincidido por eso han coincidido pero no sé si han tenido además no sé la posibilidad de charlar más determinadamente reflexionar sobre el alcance de lo que hemos coincidido en distintas circunstancias en distintos momentos y hemos tenido la oportunidad pues de cambiar impresiones y de hablar sobre las circunstancias de España en estos momentos yo no tengo ningún comentario que hacer sobre esas conversaciones sino simplemente remitirme a las declaraciones pues de unos y de otros y en este caso pues a las declaraciones de Felipe González bueno me comentaba antes el papel del ministro del nuevo ministro de presidencia en aquella época pero fíjese usted es la diferencia esencial es que ha habido discusiones había debates muy fuertes había debates muy sólidos pero había cuestiones que no se ponían en cuestión había cosas que no se ponían en cuestión la constitución no se ponía en cuestión la transición no se ponía en cuestión la convivencia no se ponía en cuestión había cosas de política general que se compartían es decir un país necesita compartir objetivos tener propósitos comunes buscar territorios comunes no ser divisivo yo podía tener muchas discrepancias con el señor González pero nunca le escuché al señor González una declaración de guerra diciendo voy a levantar un muro contra todos ustedes contra millones de españoles tampoco me las escuchó nadie a mí esas cosas y eso es lo que falta en la política de hoy y lo que falta en la España de hoy es eso propósitos constructivos propósitos dialogantes esfuerzos comunes sentido de la responsabilidad compartir propósitos hacer la convivencia posible y eso significa respetar la constitución respetar el estado de derecho respetar la ley y no vulnerarlo eso es lo que significa pues fíjese ya que le mencionó a Felipe González se me ocurre preguntarle el señor Aznar en 1996 usted ganó las elecciones creo que con 15 diputados más que el partido socialista ganó más o menos 152 bueno no recuerdo ganó las elecciones el partido por él la ganó usted si el señor González hubiera actuado como actúa Sánchez sin escrúpulos sin principios políticos usted probablemente no habría sido presidente del gobierno de España no sé lo tiene claro eso es consciente de ello hay una hay un proyecto político en España que es el proyecto de la transición del cual yo me siento heredero y me siento en la transición y yo no vine nosotros no llegamos al gobierno para cambiar la transición española para cuestionar la transición vinimos a continuar evidentemente a cambiar de política sí a cambiar de política sí pero no se cuestionaba se seguían compartiendo esos objetivos los objetivos europeos los objetivos internacionales en la legislatura del año 93 Felipe González llegó a unos pactos con el entonces Convergencia y Unión que todo el mundo respetó y se entendió que eran unos pactos que formaban parte del proceso digamos de la transición del proceso constitucional y democrático en el año 96 pasó exactamente lo mismo porque no se ponía en cuestión lo esencial entonces en este momento se pone en cuestión lo esencial ha habido un partido que ha tenido más diputados que otro el partido popular ha ganado estas elecciones pero no ha tenido mayoría para formar un gobierno entonces hay que decir con toda claridad lo que ha pasado en la formación de este gobierno es perfectamente legítimo porque así funcionan las democracias parlamentarias lo que es profundamente desacertado y criticable es los socios que se ha elegido para eso cuando evidentemente se podía haber elegido fórmulas para las cuales España tuviese políticas centradas y tuviese eso que digamos políticas compartidas objetivos comunes consensos básicos que garantizasen el sistema constitucional la convivencia y el progreso de España pues es a lo que se ha renunciado y claro claro que hay diferencias entre unos y otros es evidente que usted no habría sido presidente del gobierno es evidente que yo hubiese sido si hubiese tomado pero en otros en otros momentos a lo mejor otros no habían sido presidente del gobierno es decir pues eso es así los comportamientos y las actitudes son muy diferentes y tengo que decir que no han cambiado para mejor sino desgraciadamente para todos para mucho peor bueno se está analizando en Europa y en el Parlamento Europeo se está el estado de la justicia en España en definitiva y si peligro no la separación de poderes hablábamos antes del tribunal constitucional ahora le pregunto por el fiscal general del estado muy de moda estos días porque lo ha reconfirmado Sánchez en el cargo a pesar del revolcón que lo ha dado el tribunal supremo usted tenía en la presidencia del gobierno el mismo concepto de la fiscalía general del estado que tiene Sánchez es que al general del estado lo nombra el gobierno lo que pasa que yo creo que un gobierno en fin que se respete a sí mismo y que sabe lo que tiene no debe decir yo nombro a este señor porque yo mando sobre este señor y este señor va a hacer lo que yo le diga eso no debe ser así porque no se gana el respeto institucional en nada pero eso forma parte digamos del deterioro institucional de la política española por desgracia y naturalmente pues el que los fiscales no puedan discutir sobre el derecho de amnistía y lo que significa o que las acciones cuando se cuestiona el estado de derecho no se secuestiona los jueces se cuestiona también a los fiscales claro uno no puede dividir a los fiscales los que están de acuerdo conmigo y los que no están de acuerdo conmigo los fiscales hay que decirles ustedes tienen que cumplir la ley tienen que hacer que se cumpla la ley tienen que respetar la ley tienen que invitar a defender evidentemente lo que es el estado de derecho mire señor Aznar una de las cosas que hemos hablado antes del muro del discurso de Sánchez una cosa de las que se sacó alguna presión a partir de las palabras de Sánchez es que ahí parece que se había conjurado lo que se ha dado en llamar Frankenstein para impedir la alternancia política en España y que nunca gobierne más la derecha evidente que eso dependerá de las urnas pero bueno el objetivo de todos los que forman ese entramado es que no gobierne más el Partido Popular y yo le pregunto usted cree uno de los objetivos si ese es uno de los objetivos además lo dijeron explícitamente si explícitamente un objetivo es acabar con la constitución otro objetivo es acabar con la nación española y otro objetivo es que para poder acabar con la constitución y con la nación española no puede gobernar nunca el centro derecha el centro derecha por eso le pregunto el Partido Popular puede recuperar el poder en otras elecciones teniendo en cuenta que el voto de la derecha está dividido con Vox ahí o eso ya es muy difícil nosotros la aspiración de millones españoles de ganar limpiamente unas elecciones libremente unas elecciones lo vamos a mantener con todas las consecuencias hasta el final el partido que no ha cambiado su posición constitucional desde el comienzo en ningún momento es justamente el Partido Popular y si hoy la constitución tiene un pilar fundamental ese se llama el Partido Popular y su presidente Alberto Núñez y eso es una garantía y esa garantía va a seguir existiendo y espero que sea una garantía triunfante espero que dentro de poco porque yo espero y confío al final de todo esto Antonio hay un poder fundamental que es el inmenso poder de la libertad que tiene y el inmenso apego a la libertad que tenemos los seres humanos y el inmenso deseo de convivencia tranquila que tenemos también los españoles y yo en eso confío en los españoles y confío en la reacción de los españoles y tengo mi esperanza puesta en los españoles lo que yo creo como he dicho en otras ocasiones y quiero decir aquí es que en estas circunstancias históricas de España tenemos podemos hacer muchas cosas y tener distintas opiniones pero no tenemos el derecho a la inhibición no podemos inhibirnos con toda con toda la simpatía y con todo el cariño yo no estaría esta noche aquí probablemente si la situación de España no fuese la que es pero yo tengo como como expresidente del gobierno y como ciudadano español la obligación de hablar de expresar mis preocupaciones y de llamar a los españoles a una esperanza de futuro en la que sinceramente creo no me ha hablado usted del rey como ve usted el rey la situación de la monarquía en estas circunstancias en este contexto el rey ejerce impecablemente su tarea constitucional afortunadamente España tiene un gran rey y afortunadamente tengo que decir que la jura de la constitución por parte de la princesa de Asturias fue un momento que reconfortó a millones de españoles porque vieron la estabilidad la solidez la seriedad de presente y de futuro que puede marcar la corona para España lo que se ha hecho en España y lo que se hizo en España se hizo bajo el amparo de la corona y la corona sigue siendo una garantía para los españoles ahora un proceso de destrucción constitucional incluye a la corona eso hay que saberlo también eso nos deja una incógnita y una incertidumbre enorme claro no es una incertidumbre es una certeza yo creo que los separatistas los antiguos terroristas tienen muchos defectos y desde luego no comparto nada con ellos prácticamente o sin prácticamente pero no engañan en sus objetivos y se dicen nosotros queremos acabar con España y queremos acabar con el régimen constitucional el problema es que eso en España hasta hace poco no había tenido un socio no un socio sino un líder que era el partido socialista uno de los pilares constitucionales se ha convertido en el líder de los partidos que quieren acabar con el sistema y acabar con España eso incluye todo incluye todo y eso lo tenemos que saber porque eso forma parte de nuestro sistema constitucional y nuestro sistema de convivencia y es una parte no solamente de la historia fundamental de España sino es una parte y yo deseo que sea una parte muy importante del futuro de España ¿Qué legislatura augura usted señor Renard en cuenta que está marcada ya por este asunto tan delicado y tan terrible como el de la Néstica? Una legislatura lamentable ¿Larga, corta? Es igual Es igual Si usted me dice si se van cumpliendo los objetivos de los que están en el gobierno ¿para qué van a cortar la legislatura? No tienen ningún interés O sea los accionistas de esa compañía ¿Qué interés tienen en acortar la legislatura? No van a dejar caer a Sánchez ¿Por qué? El problema no es de duración de la legislatura el problema lo tenemos que plantear y decir ¿Qué precio vamos a tener que pagar todos los españoles por esto que se está haciendo? No que precio estamos dispuestos a pagar pero que precio hasta qué punto vamos a tener que pagar por todo lo que se está haciendo y eso va más allá obviamente cuanto más dure la legislatura peor evidentemente será peor pero eso ya depende de la voluntad de los actores de la compañía en cuyas manos estamos Por ejemplo ¿Cree que va a concederles el referéndum a Junts y a Esquerra? No tengo la menor duda ¿Qué tipo de referéndum? Eso ya no lo sé Pero vamos ¿Un referéndum habrá? No tengo la menor duda de que va a haber una consulta sobre la autodeterminación en Cataluña en el País Vasco no tengo la menor duda pero como y no se está diciendo que no es decir es que esos son los elementos esenciales del pacto que se ha firmado y se está diciendo todos los días no tengo la menor duda ahora es verdad que usted puede decir oiga usted ¿La Constitución permite eso? Pues no La Constitución no permite eso Y usted me puede decir ¿Y se puede interpretar que la Constitución permite lo que no permite? Pues no no se puede interpretar pero eso es justamente el proceso de destrucción constitucional en el que estamos ¿Por qué usted piensa que Sánchez puede engañar a los electores en una campaña electoral diciendo lo contrario de hacer la ley amnistía y no va a hacer una consulta a los ciudadanos sobre todo cuando está defendiendo la teoría de que se puede acabar se puede revisar las sentencias judiciales si se puede revisar las sentencias judiciales ¿Cómo no va a decir Sánchez que no se puede consultar en una determinada zona de España hacer una consulta en una determinada zona de España le llamarán consulta le llamarán de este tipo de estas cosas con independencia de lo que piensen millones de españoles si les acaban de decir a millones de españoles que le da igual lo que piensen porque está contra ellos ¿Por qué no? Forma parte del guión lo tenemos que subir pero eso era una parte del guión antes de las elecciones o sea cuando yo hablaba antes de estas elecciones dirían miren ustedes si se repite este gobierno este gobierno tiene esta coalición tiene dos precios es la amnistía y la autodeterminación tiene más ahí está luego esto por forma para las partes económicas y además pagamos la fiesta y además pagamos el siguiente golpe y además pagamos las deudas que quieran pero ese es el acuerdo fundamental y por tanto señor Hernández ¿usted cree que también esto incluiría un referéndum en el País Vasco? sin duda en esta legislatura lo van a intentar sin duda ninguno lo van a intentar porque eso forma parte de los acuerdos y de los pactos a los que se ha llegado evidentemente que dirán que no evidentemente que cuando me oigan ya todo esto no pero es lo mismo que decían exactamente con la amnistía pero eso se ha pactado se ha pactado en un documento el reconocimiento nacional del País Vasco y naturalmente se ha pactado que eso se está negociando una consulta y quiero decir ¿cómo cómo cómo no podemos decir que está en riesgo el sistema si se acepta que existen conversaciones secretas en países extranjeros entre partidos políticos entre Puigdemont por ejemplo y el gobierno con mediadores internacionales pero eso que es pero eso que es en nuestra constitución en nuestro estado de derecho eso que es como es posible entonces me dice pues mira eso existe eso existe eso es una realidad y como eso no va a ser un peligro para nuestra constitución para nuestra convivencia por nuestro estado de derecho es que eso está existiendo es inconcebible pero está existiendo existe ya de hecho entonces que se negocia ahí pues se negocian las condiciones de las consultas evidentemente hay evidentemente alternativa a todo esto permíteme que hagamos política afición señor Aznar qué habría pasado si Alberto Noñez Fijó hubiera conseguido esa mayoría para gobernar qué habría hecho por ejemplo en Cataluña Sánchez se jacta es decir hombre mi política de ibu por freno como se le llama de conciliación de convivencia etcétera etcétera pues parece que aplaca la situación desde el punto de vista convivencial y el partido popular hace siempre políticas que solo generan más independentistas qué alternativa cree usted que hay para las políticas a todo esto las políticas de Sánchez aplacan tanto la situación que el que tiene las claves de las manijas del gobierno se llama Puigdemont que es un señor que dio un golpe de estado y que huyó de España después de dar el golpe de estado en un maletero y que vive fugitivo de la justicia española eso es la normalidad de la situación y la normalidad de la situación es garantizar una amnistía y la normalidad de la situación es que el estado de derecho no existe y la normalidad de la situación es decir pues ahora y además compramos con no sé cuántos miles de millones de euros lo que haga falta y además hacemos el reconocimiento nacional y además negociamos una consulta ¿eso se llama la normalidad de la situación? No, mire la normalidad de la situación en cualquier democracia en cualquier parte del país es que la constitución funcione y las leyes se apliquen yo tengo muy claro las normas clásicas cuando termina la ley empieza la tiranía la normalidad en Cataluña es que el estado de derecho tiene que funcionar no se puede funcionar al margen de la ley esa es la normalidad afortunadamente el estado de derecho funcionó cuando hubo un golpe de estado afortunadamente los jueces actuaron y los jueces se pronunciaron y ahora se está postionando todo eso y se está diciendo ustedes actuaron correctamente dando el golpe de estado los jueces los fiscales los magistrados todos aquellos que se opusieron al golpe de estado actuaron equivocadamente y ahora también se les dice ilegítimamente e ilegalmente y hasta pudieron prevaricar cuando aplicaron la ley y usted eso es alterar totalmente el orden constitucional y el estado eso es normalizar el que eso es perturbar totalmente el país cuando uno da un golpe de estado lo que se puede pedir una sociedad civilizada es que se aplique la ley los golpistas y se aplique el estado de derecho y se garantice la convivencia pacífica y por lo tanto lo que tenía que estar preocupado un gobierno en este momento es garantizar todo el régimen constitucional entero y el estado de derecho en todas partes de España y además de eso políticamente en términos de acción política que los ciudadanos que defienden la constitución y la convivencia entre españoles se sientan protegidos se sientan respaldados se sientan guardados por quien tiene la máxima responsabilidad del gobierno ¿qué perspectiva económicas auguro usted teniendo en cuenta este panorama inquietante desde el punto de vista político? es que nos vamos a tener que dedicar a esto durante mucho tiempo y en todas las perspectivas económicas yo le puedo decir a usted yo me preguntaba antes antes de comenzar la entrevista si tenía yo tengo por obligación pues que viajar mucho y por eso hablar con mucha gente ¿qué ha testado usted en esos foros internacionales? desde el punto de vista económico una inmensa preocupación una gran preocupación porque España desde hace mucho tiempo no se hace nada pero absolutamente nada nada más que gastar de una manera absolutamente irresponsable y aumentar el gasto estructural del Estado como si esto fuese una fiesta sin límite pero claro ¿quién va a pagar la deuda aquí? ¿cómo se van a superar los déficits? ¿cómo podemos afrontar unas políticas de crecimiento si cada vez estamos gastando y gastando y gastando y gastando más y creando más gastos estructurales que la economía española no puede mantener España necesita crecer más necesita un impulso reformista muy grande necesita volver a unas reglas sensatas de estabilidad presupuestaria de estabilidad fiscal en las cuales necesita volver a una seguridad jurídica que garantice todo un proceso de inversiones muy fuerte pero si usted lo que está discutiendo es si el sistema constitucional sigue o no sigue y si el sistema y si la nación continúa o no continúa pues mire usted hay muchos inversores económicos y muchas empresas que dicen ¿a dónde vamos? ¿a dónde vamos? entonces eso eso se tiene que saber ¿no? porque eso afecta a todo yo siempre digo las crisis económicas pueden ser muy duras y muy dolorosas pero de las crisis económicas más o menos se va saliendo las crisis políticas son mucho más complicadas y salir de una crisis política como la que nos están llevando va a tener un precio desgraciadamente muy alto ahora los españoles lo que tenemos es la obligación de que no nos quiten nuestra nación de que no nos quiten nuestra convivencia de que no nos quiten nuestra sistema constitucional podemos reformar podemos mejorar podemos estar pero que no nos lo quiten por favor y que aquello que supimos capaces de construir en convivencia entre todos pues no se ha destruido eso es muy importante ahora si usted me dice por ejemplo mire usted un dato que se mete aquí la convergencia entre España la convergencia económica entre España y la Unión Europea ¿cuánto hemos perdido? cuando yo llegué al gobierno la convergencia de España con la Unión Europea era del 78% cuando dejé el gobierno era del 89% cuando se amplió la Unión Europea llegamos al 100% hemos retrocedido 20 puntos estamos en los niveles del año 1996 o del año 1986 en convergencia económica con la Unión Europea es decir eso no quiere decir que no se pueda que no pueda haber que no haya empleo no quiere decir que no vengan a España 85 millones quiere decir que las obligaciones fundamentales que tú tienes que tomar para tener una economía activa innovadora con capacidad con capacidad de crear de prosperidad y de garantizar el futuro de prosperidad de los españoles no lo estás haciendo y no lo estás haciendo porque estás dedicado a estas cosas vamos a ir terminando señor Hernández no quiero sobre todo la conversación pero siempre me gustaría por ejemplo preguntarle un par de cosillas más ¿qué opina usted del partido nacionalista vasco? usted tuvo una relación buena en el 96 cuando tuvo que formar gobierno pero el PNV bueno llegó a acordar unos presupuestos yo no hice ningún pacto con el PNV pero yo le voy a decir dos cosas nosotros llegamos a un acuerdo con el PNV porque quisimos llegar a un acuerdo con el PNV no porque necesitásemos llegar a un acuerdo con el PNV es que quisimos no tiene nada que ver el PNV aquel con el actual eso le pregunto sí pero le voy a poner dos ejemplos que son interesantes en esas conversaciones yo le dije muy claramente si a mí me van a pedir la política antiterrorista va a ser esta si me van a pedir alguna modificación en esta política no hay acuerdo y otra cuestión la seguridad social no se toca y cualquier cosa en ese punto no hay nada que hablar hoy el primer punto el segundo punto la seguridad social no se toca es lo único que faltaba pero es lo que se ha acordado lo único que faltaba mire a mí el PNV me parece un partido equivocado y antiguo solamente es una pieza de poder y por querer mantener el poder sin creer en nada ni pensar en nada más que en el poder acabará perdiendo y perecerá por esa ambición de poder pero es un partido antiguo no es un partido de futuro el PNV yo le preguntaba porque había pactado unos presupuestos con Rajoy y unos días después apoyó esa moción de censura contra el propio Mariano Rajoy y ahora se ha alineado claramente en frente del partido de Bogotá porque lo considera un partido de derecha y ellos están ahí en esa coalición socialcomunicidad el PNV tiene su origen al PNV le llaman con perdón el partido vaticanista pero en fin que era Dios patria a fueros pero bueno se puede cambiar de opinión siempre yo no creo que el PNV vaya a representar sea representante un partido de futuro sino que veo más bien lo contrario lo cual dicho sea también me preocupa porque efectivamente la alternativa al PNV en el corto plazo desde el punto de vista nacionalista puede ser Bildu y eso significa pues que que Bildu puede tener una mayoría política en el País Vasco cosa que el Partido Popular va a hacer lo posible para que no ocurra y una cosa más estoy convencido de eso puesto que está de actualidad Milay nuevo presidente electo de Argentina ¿qué opina usted de Milay? por cierto ha sido Pedro Sánchez el único presidente de la comunidad iberoamericana que no le ha felicitado todo presidente del gobierno español gane quien gane las elecciones en cualquier país iberoamericano tiene la obligación en mi opinión de llamar a ese presidente de felicitar a ese presidente y de intentar tener las mejores relaciones con ese presidente cualquiera que sea sea de una parte sea de otra parte esa es la obligación que tiene España con iberoamericana excepto que sea un autócrata o un dictador como puede ser Maduro o como puede ser Díaz-Canel o fue Castro en Cuba pero dicho eso yo le deseo mucha suerte a Milay le conozco a Milay no le conozco pero pero le deseo mucha suerte sinceramente porque Argentina es un país que tiene muchas necesidades en este momento que lleva sumido en un sistema fracasado durante 80 años y que es una demostración de lo duraderas que pueden ser las crisis políticas y de las consecuencias a las que pueden llevar las crisis políticas pero desde luego mis mejores deseos para el presidente de Argentina de éxito y mis mejores deseos de éxito para todos los argentinos bueno y una última cosa señor Hernández usted tuvo un gobierno de 14 ministros incluidos dos vicepresidentes en el 96 Sánchez tiene 22 y cuatro vicepresidentes ¿le parece normal el necesario estar en esa mesa del consejo de ministros? si no era eso es necesario tener 22 y por qué no 30 si eran necesarios si no eran necesarios más de 14 en aquellos años hoy con toda la distribución de poder que ha habido con las comunidades autónomas decir 22 es una cosa por cierto se ha creado hasta un ministerio de infancia y juventud en manos de una dirigente comunista me diga usted ¿qué podemos esperar? ¿qué pueden esperar las familias españolas? ¿qué pueden esperar millones de españoles? de un ministerio de la infancia pues eso es lo que eso es lo que hay en todo caso con todas esas cosas los españoles tienen energía tienen vitalidad y el país tiene un empuje lo suficientemente fuerte para sobrevivir a muchas crisis y a esta crisis no solamente sobreviviremos sino estoy seguro que la superaremos y la superaremos para bien así sea don José Gabriel Nara expresidente del gobierno de España gracias un placer muchísimas gracias buenas noches gracias 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 gracias